El tercer piso del colegio es el área de electrónica. Esto es una donación que recibimos de un exalumno que terminó en el año 2003. Él se contactó conmigo en diciembre del 2016 diciendo que quería devolverle a la escuela todo lo que la escuela había hecho por él y lo que los docentes habían hecho por él en el camino que vivió acá en la escuela. Así que nos pusimos a trabajar, a hacer una lista y en realidad nos dijo pidan lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten. Y bueno, empezamos a armar una lista en función de las necesidades que tenía la escuela pensando en actividades para los chicos y bueno, y este es el resultado. ¿Qué es lo que vino justamente en esta donación? Mirá, hay equipamiento que tiene que ver con comunicaciones, con el tema de fibra óptica. Hay para armar un laboratorio completo de instrumental de electrónica para hacer ensayos, material de máquinas eléctricas, automatización para diseño de circuitos impresos. O sea, es muy variado el material. Imagina la sorpresa porque estamos hablando de un alumno muy joven que egresó en el 2003, que salió de acá y con todo su conocimiento se fue a trabajar y hoy está trabajando en Europa. Sí, sí, está trabajando en Europa, está trabajando en Francia y bueno, trabaja en comunicaciones, en el área de telecomunicaciones y bueno, tuvo la grandeza de hacer este regalo para la escuela. ¿En cuánto está evaluada aproximadamente la donación? Mirá, alrededor de 40.000 euros, más o menos. ¿Qué significa justamente esta donación para los alumnos que están hoy cursando en el San José? Y implica seguir estando a la vanguardia tecnológica, digamos. La realidad es que las escuelas técnicas, no solamente de San José, todas para mantener un nivel tecnológico acorde al mundo laboral, necesitan ingresos extraordinarios. Con los ingresos ordinarios de las escuelas no alcanza. El San José viene con un ejercicio y muchas escuelas del país, por suerte, de financiarse con algunos canales ordinarios, como por ejemplo los programas de crédito fiscal y plan de mejora del INET, que son fuertes impulsos, pero generalmente vienen con, digamos, todo un laburo, una carga, digamos, proyectual muy fuerte. Y en este caso no es que no lo hubo, pero la libertad y la posibilidad de poder crear en cuanto a la diversidad de equipamiento fue única, digamos. Gracias. Gracias.